...y me quiero enterar de todo. Vamos a ver. A ver, Silvia Parejo, ¿tiene pareja? Tiene pareja, sí. Acabas de destrozar el corazón de un montón de fans. No, hombre, me siguen queriendo igual. Estoy segura. Es broma, te seguimos queriendo igual. A ver, ¿todos los temas de tu trabajo son así tranquilitos? No, 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 hay un par de temas que son más cañeros. Esta es la maladita, esta es la más tranquilita que hay. Esa es la más tranquilita. O sea, que podríamos decir a lo mejor que a Silvia Parejo le gusta sentir, le gusta bailar a más redito. La verdad es que sí, soy muy baradita. Me gusta mucho la música lenta y de mucho sentimiento. Aún así, me estoy desmelenando, ¿eh? Últimamente. Y para los nuevos proyectos vine a una serie muy cañera. Vale, pues a ver, a ver si te desmelenas y a ver si te mojas un poco, porque normalmente cuando le dices a la gente esto, dices, ah, pues no, yo no sé nada, yo no, no, no. ¿Para cuándo en Zaragoza? Pues, hombre, yo pienso que el 12 de noviembre estaré por ahí dando un concierto. Ajá. Un concierto acústico junto a mi guitarrista Kim Sicilia. Ajá. Vale, o sea, vamos a ver un concierto acústico y cuéntanos qué vamos a ver ahí. Bueno, pues tenemos preparado una serie de temas, los cinco temas propios míos, y luego rellenamos la siguiente parte, pues con unas adaptaciones de temas ya que son covers. Y le damos nuestro toquecito y hacemos que sea lo mayor familiar posible y lo más caro posible, que, bueno, le guste a todo el mundo. Ajá, 12 de noviembre, que vamos a estar, ¿en dónde? Estaremos en el Puff Traste, ¿puede ser? No, en IGEA de los Caballeros. Ah, bueno. En la sala PH. Ahí estaremos. Una pedazo sala que esperamos, que esperamos la llene un montón de gente, porque es una... Y se han convencido que se va a inaugurar, ¿no?, y que es súper chula, ¿sí, cierto? Ajá, 700 metros de sala, fíjate. Madre mía, pues mira, nos vamos a disfrutar hoy tanto. Ajá, ahí está, ahí está, y entonces, pues, no sé, a ver, vamos a lanzar un mensaje, vamos a hacer un llamamiento para que, a ver si conseguimos que esa sala se llene. Hombre, claro, tiene que venir todo el mundo, ¿eh?, que nos vamos a pasar súper bien, y además, cuanto más gente hay, sinceramente, ni más me gusta, ¿eh? Yo no me lo pierdo, ¿eh? No, 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 no te lo pierdas. Yo no me lo pierdo, yo prometo desde aquí animar a la gente hasta el 12 de noviembre, yo te prometo que no me lo pierdo, más que nada porque un servidor de ustedes y mi organización, pues estarán ahí para dar dentro de pecho. Claro, que sí, me encantará conocerlos a todos. Yo que tú no la haría, ¿eh?, soy algo así como pequeñito y cabezón, como todos los aragoneses. Pues, pues nada, vamos a ver, Silvia da título al LPA, ese trabajo que va a salir en Navidad, y bueno, pues te dejamos que nos envíes un saludo aquí a todos los oyentes de Onda Local Epila, y que seas tú misma el que presente ese título, ese tema que da título al LPA, Silvia, ¿y qué se llama? Se llama Solo lo haces tú, y nada, pues, Tomás, mi saludo, dime. No, no, que a ver, que yo no estoy haciendo nada, ¿eh? ¿Cómo, cómo? No estoy haciendo nada, dices Solo lo haces tú, que yo aquí no hago nada, no hago más que ponerme... No, no, claro, no, no. Ah, que es el título del disco Solo lo haces tú. Sí. Jo, ya me había asustado porque como estaba solo yo aquí, digo, Solo lo haces tú, digo que yo no estoy haciendo nada. No, 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 hombre, no, es el título del singer. Vale, era una bromita, Silvia. Muchas gracias por entrar en la entrevista. Esta es tu casa. Muchas gracias. Y bueno, pues, esta es tu casa, puedes venir cuando quieras, y emplazamos, pues, a toda la gente que venga, pues, a Ejea de los Caballeros, porque esa sala se tiene que llenar, que es una pedazo sala, y os dejamos con la música de Silvia Parejo y Solo lo haces tú. Un trabajo que en Navidad cobra la vida. Solo lo haces tú, cuando me dejas tan callada. Yo seré tu paz, tu virtud y el mal. Yo seré la marca que hizo tu camino. Quiero ser de ti, lo que yo aprendí, ser tu voz, ser lo real y lo divino. Eres quien despierta el alma, quien me da el alma y la calma. Solo lo haces tú, simplemente con tu mirada. Eres quien llenó mi vida, eres quien cerró la herida. Solo lo haces tú, cuando me dejas tan callada. Eres quien despierta el alma, quien te da el alma y la calma. Solo lo haces tú, simplemente con tu mirada. Eres quien llenó mi vida, eres quien cerró la herida. Solo lo haces tú, cuando me dejas tan callada. Y al oír tu voz y sentir la luz, que emana tus sentidos. Aunque aún te hayas ido. Y es que solo puedes tú, llegar a mí, apagando este ruido. Y llevarme a tu nido. Eres quien despierta el alma, quien me da el alma y la calma. Solo lo haces tú, simplemente con tu mirada. Eres quien llenó mi vida, eres quien cerró la herida. Solo lo haces tú, cuando me dejas tan callada. Eres quien despierta el alma, quien te da el alma y la calma. Eres quien despierta el alma, quien te da el alma y la calma. Eres quien despierta el alma, quien te da el alma y la calma. Eres quien despierta el alma, quien me da el alma y la calma. Solo la herida, solo lo haces tú, cuando me dejas tan callada. Bueno, bueno, pues esta era Silvia Parejo, que nos ha contado muchísimas cosas. Que en Navidad tendremos un trabajillo de ella. Y bueno, pues que un servicio de ustedes aquí en el 107.5 de la FM está encantado.